Música Y lo que para mi se dedica un licenciado en turismo es hacer, que se yo, cosas acerca del turismo, viajes, viajar y también sacar características del tema de los distintos lugares en donde uno puede pasear o vacaciones, ese tema de cosas El campo de acción que tiene un licenciado en turismo es bastante amplio, aunque muchas veces las personas no lo conocen inclusive los alumnos cuando ingresan a la carrera de turismo Si bien van a tener posibilidades de viajar, que es lo que muchos pretenden Sinceramente la actividad turística es muy amplia y se puede trabajar tanto en el ámbito público como en el ámbito privado Mi trabajo se desarrolla en el aeropuerto, trabajo en una compañía aérea Llegamos y hacemos todo lo que tiene que ver con la preparación del vuelo Armamos una reunión con el equipo para todos tener la misma información y salimos a chequear el vuelo Me gustaría trabajar en la parte administrativa, lo que son circuitos turísticos, agencias de viajes, el área de transporte Por ejemplo, cotizar viajes, siempre lo que más me gustaría trabajar es atención al cliente a escuchar sus requerimientos y planificar en función de sus necesidades Y en mi trabajo por lo general hay gente que viaja más que nada por negocios acá en Bahía Blanca pero también hay gente que viaja por turismo, por placer y lo más gratificante muchas veces es poder llegar, hacer llegar a esa persona a través de un medio de transporte tan importante como es el aéreo Muchas veces las personas viajan por salud y es gratificante ver que pueden llegarse a través de este medio Acá en Bahía Blanca hay muchísimos egresados de la carrera de turismo y muchos aspiran a entrar a trabajar agencias de viajes turísticas, ya sean minoristas o mayoristas Aquellos alumnos que les interesa trabajar con destinos turísticos naturales o recursos naturales tenemos acá nomás el Parque Provincial Ernesto Torquins en donde muchos de mis compañeros han trabajado en esa área protegida también tenemos nuestra reserva natural en la RIA y también hay muchos graduados y gente de acá misma de la universidad que trabaja en esa área